Una cosa que no me gusta nada es el soporte que trae. El soporte que trae, a ver si lo podemos apreciar por aquí, no es demasiado adecuado para un dispositivo de este tipo para ir montado aquí. Va muy alto y no me gusta cómo queda. Esto tendría que ir un pelín más abajo. Ya veremos a ver cómo lo arregla. Luego hay otro tema. Solo tiene un soporte y este que trae es preparado para poner en el manillar. Con lo cual tendremos que inventar algún tipo de sujeción. Lo mismo que nos pasa con las cámaras, que no es suficiente con pegarlas. Al menos yo no lo veo suficiente. Se pueden despegar, pueden caerte, pueden atrapar el cable con una de las ruedas o con la cadena. En el caso de la de atrás, el soporte es lo que menos me gusta. Y luego el mando, que no sé si lo enfoque antes, pero el mando es este de aquí. Tiene tres botones. Unos para las cámaras, otro para llamar y otro para ir a la página de inicio de la aplicación. Por lo demás, un buen sistema. Por 120 euros, poco más puedes pedir. Trae un poco de todo. Y lo más engorroso es la instalación. Pero bueno, poco a poco se puede hacer. Bueno, pues ya tengo el nuevo soporte de la moto montado porque el original de Navify era para sujetar en el manillar. Y para sujetar en el manillar queda muy mal. Entonces, parte que quedaba muy alto. Lo podéis ver en el resto de los vídeos. El soporte es este de aquí. Bien articulado por aquí arriba y puedes articular algo por aquí abajo. El caso es que esto es para poner en el manillar puesto aquí. Me quedaba altísimo. Me quedaba la pantalla por aquí arriba y no hacía un buen efecto. Así que cogiendo los restos de uno de estos soportes, que son de sobra conocidos porque son de BMW y ya lo vemos ahí. Pues nada, cogiendo la parte de atrás, haciéndole unos pequeños retoques con la Dremer y con un taladro. Bueno, pues yo verás hacer el soporte y queda bastante, bastante bien. De hecho, la presencia ahora es mucho mejor que antes. Así que nada, esto era solo para explicar este detalle. Mañana hago otro vídeo con él funcionando ya y en ruta.